Seguimos en Intrusos del Espectáculo y tenemos un último momento con Marcela Tauro. Último momento, dejaron de seguirse en las redes y eso es llamativo. Daniela Ballester y Daniel Osvaldo. ¡Ay Dios mío! Recién nacieron. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? Lo que dura, dura. Se habrán peleado. ¿Qué habrá pasado? Algunos van por más y dicen que se habrían bloqueado. Yo no tengo. Para mí no están bloqueados porque no pude ver demasiado bien. Pero sí se dejaron de seguir. Dolor país. No hay que seguirse. De entrada no hay que seguirse. Hay que esperar, darse tiempo. Claro, darse tiempo o si no conseguirlo con una cuenta falsa. Porque si no queda todo muy en evidencia. Queda muy en evidencia. Todo. Te enojas y dejás de seguirlo. Claro, te dan cuenta todo. Después te amigás y volvés a seguirte. Ahí debes escribir porque ellos estaban de vacaciones. Estaban en Pinamar. Estaban en Pinamar de vacaciones. Suben una foto a la cuenta de Instagram. Ellos ofrezándose. Ahí se confirma el romance. De hecho, Tauro, vos contaste que los viste acá besándose en la calle Gorriti. Bueno, ahí debes escribir. Porque la verdad que es llamativo esto que ese gen de seguir automáticamente y justamente los dos, ¿no? Después de Pinamar. Y después de Pinamar de las vacaciones. Ahí están las fotos. Qué lindas. Ay, mirá qué linda la playa. Esa es linda pareja. Aparte, viste, el último posteo de él era vos y yo, no sé, bueno, muy romántico. Sí, están re enamorados. Tú y yo en la fiesta. Divino. Tú y yo. Pero ¿qué habrá pasado? Porque esto también pasaba con Janina. ¿Se acuerdan? Que se peleaban, se dejaban de seguir, se volvían a seguir. Digamos, es una manera de manejarse, por lo menos de él. Ya lo vimos hacerlo con otras parejas a esto de dejarse de seguir. ¿Le tiene bloqueado él? ¿Le tiene bloqueado? Sí. ¿Por qué? Bueno, por esa pelea. ¿Vos lo seguís? No, no, me bloqueó, te digo. Ah. Claro, pero eso fue cuando tenía cinco años. Yo lo bloqueé en 45 años. Es memorioso. Para ahora me está, ahí me está respondiendo Daniela. A ver qué dice. Daniela, bienvenida a Daniela Valle. Gracias. Hola, Daniela. Bueno, Guido. Ah, me hackearon el Instagram, me dice. Ah, y ya arrancamos con esa. Pará. Bueno. Estoy desesperada. Desesperada. Bueno, aquí sí es mi mamá, Daniela. Pará, que le voy a preguntar si sigue con Daniela. Porque nuestro amor es un esmeralda. Están haciendo muchas cosas. ¿Vos sabés que a la Barbie le hackearon el Twitter? Sí, hay mucha gente. Le sacaron el Twitter, le robaron el Twitter y empezaron una empresa de Bitcoin. Pará. ¿Por qué? Ahí me responde. Ah, pará, le pregunté si sigue con Daniel. Me dice, sí, todo re bien. Bueno, parece que están juntos. Recién volvemos de vacaciones. Ahí se le ofrecí un contacto para arreglar lo del Instagram. Me dice, bueno, todo re bien. Ay, sos tan amoroso. Me acaba de redondar Daniela Valle. Porque soy castigo. Evidentemente no hay contra Daniela Valle. Hago una consulta. Voy a poder dormir. Eso es buenísimo. Pero, ¿te hackean tan fácil el Instagram? Sí. No, no es tan fácil. ¿Cuántos seguidores crees? No, no, y si te lo hackean por lo general en el acto. ¿Se acuerdan lo de Wanda? Sí, estoy acá. Sí, estoy viendo. ¿Y cómo sabes eso? ¿Cómo sabes? Mira, porque a mí una vez solo me intentaron hackear. Porque cuando sigo en seguridad. A mí una vez solo me intentaron hackear. Y me acuerdo que yo estaba, trabajaba con D'Alessandro, Mauricio, y él me ayudó. Me dijo, no, contestes esto. Y nunca lograron hacerlo. Pero... A mí me pasó también. Me dio una trama. Me mandaron un mail imitando que eran de Instagram. Y te decían, ponga su contraseña acá. Nunca hay que dar nada. Y ahí, cuando vos ponés la contraseña, te roban el Instagram. Pampa, una pregunta. ¿Puede ser que te hackearon Instagram? Porque yo veo que estoy hablando con otra persona. Porque como es la misma compañía... No, por eso pregunto. No, de WhatsApp. Este Instagram no está hackeado, ya te digo. No está hackeado. El Instagram de Daniela no está. Pero ¿por qué mentiría? ¿Por qué voy a decir? ¿Y por qué no vas a decir? ¿Me peleé? Se habrá peleado, se amigaron, se dejaron. No, pero le está diciendo que no se peleó. Me hackearon el Instagram, no sé qué hacer. Estoy desesperada. Escuchame. Le digo, ¿pero seguís con Daniela? ¿Está todo bien? Sí. Todo re bien. Recién volvimos de vaca. Es lo único que nos importa, claro. Por eso pregunto. Sabrá que le... Sí. Pero el Instagram se ve igual. O sea, capaz que ya no puede ser. Pero la hackearon ahora. Mira, me dice Ángela Lerena. Mira, justo. Pero para, ¿dejó de seguir a Víctor Hugo? Porque si dejó de seguir a Víctor Hugo... A ver, ¿para qué me fijo? Quizá la hackearon. Son señales. ¿Por qué Daniel Osvaldo dejó de seguir a Daniela? Porque tiene la cuenta hackeada. No, pero si tu novia la tiene hackeada... No, plastificada la debe tener. Bueno, no sé, chicos. Yo cuento lo que me cuenta Ballester. Bueno, entonces bien. Víctor Hugo no me aparece. ¿Víctor Hugo tampoco? En la cuenta, o sea, que Daniela lo siga. No, a mí me empezó a seguir Víctor Hugo Morales. Estoy feliz. Por eso. Esa es la vida. Sí, sí. Me encanta. Bueno, vamos a continuar con esta...